Hola, buenas a todos. Hoy vengo a explicaros cómo descargar el Phantasy Star Online 2. Ahora mismo está en beta abierta, no sé si estaréis viendo esto cuando está todavía la beta o cuando ya está el juego, pero como va a ser free to play, o sea, jugar gratis, cualquier persona puede crecer la cuenta. Lo malo es que está en japonés. Entonces va a haber ciertos problemas para registrarse y por eso estoy haciendo este tutorial, esta guía o como lo queráis llamar. Y bueno, simplemente, primer paso, hay que acceder a la página de pso2.jp. Este enlace lo dejaré en la descripción, fácil y sencillo, ¿vale? De todas formas, pso2.jp, no tiene mucho misterio. Me parece que para que funcione bien la página hace falta tener un navegador que tenga activado el idioma japonés. No sé si por defecto todos lo tienen. Y la verdad, yo ahora mismo no recuerdo si esto lo activé en el pasado o algo porque yo no lo he tenido que hacer. No sé cuándo lo hice. Si eso, buscar por otra parte cómo tener un navegador, o sea, cómo ha puesto un navegador, ponerle que reconozca japonés. Y ya está. Pero bueno, nos llevará a esta página. Puede que el diseño haya cambiado si lo estáis viendo mucho más tarde este vídeo. Y bueno, tres pasos, crearse la SEGA ID, descargarse el juego y... No, bueno, sí, creo que el segundo paso era descargárselo, el tercero ya no me acuerdo. Bueno, vamos a empezar por el primer paso, crearse la SEGA ID, ¿vale? La cuenta que vamos a utilizar para entrar en el juego. Lo primero que nos pide es una cuenta de correo. Bueno, me he creado una cuenta de correo aposta que nunca más usaré. De hecho, jamás me acordaré de ese 441, pero bueno. Crearos, o sea, aquí tenéis que meter vuestra cuenta de correo que os estéis utilizando. No metáis una, que no vayáis a mirar nunca porque os van a enviar un correo de confirmación a vuestro correo. ¿Vale? Le dais al botón azul. De hecho, bueno, voy a pasar a la pestaña de Gmail. No sé si le he dado bien o no me lo ha enviado todavía. Puede tardar un poco, pero no demasiado. Antes he estado haciendo pruebas y tardaba muy poco en enviarlo. Esto lo estoy haciendo para la gente que quiera descargarse el juego ahora y no haya participado en la beta cerrada que hubo. Ni en la pre-open beta que hubo también hace un par de días. Bueno, a esa gente no hace falta que se lo vuelva a descargar todo otra vez, ni vuelva a registrarse. Esto ya lo tendrán hecho. Pero bueno, esto no sé por qué. No me está enviando. Vale, ha cambiado el letrero. Ajá, vale, por fin me ha llegado. Le dais al correo que os han enviado. El primer enlace, si alguna vez habéis recibido un correo automático de cualquier página que os tenéis que registrar, son todos iguales, aunque esté en japonés, le dais al enlace este. Os llevo a otra pestaña, me da un error muy bonito que no sé por qué me lo ha dado. Ahora sí, ha funcionado, ¿vale? Ha sido un poco extraño, pero funciona. Vale, os explico. Este es el segundo paso. Ya esta otra pestaña en realidad si queréis la podéis cerrar porque no vais a volver a visitarla. Esta nueva que se os ha abierto es la que vamos a utilizar. Vale, estos son los datos de la cuenta. Con un poco de deducción lo podéis adivinar. Año. El formato que utilizan es... A ver si me deja escribir. Sí. Año, mes, día. No me deja terminar de escribir las palabras enteras, pero bueno. El formato es el japonés. Es primero el año, después el mes y luego el día. Pues yo pondría aquí mi fecha de nacimiento. Esa, sería el 28 de octubre del 87. SEGA ID. Esto es el nombre que queréis tener, o sea, que queréis poner en vuestra... Que queréis utilizar para vuestra SEGA ID. Por ejemplo... No lo sé. Pues... Ah, correcto. En minúsculas. De hecho... Ah, no. Sí que me deja poner mayúsculas. Me parece que solo se podía poner en minúsculas. Dato importante. Y yo sigo poniendo... Es una manía mía que tengo. Siempre pongo la primera mayúscula. No hay forma de... Pues, por ejemplo... Este botón para comprobar la disponibilidad. Si sale así azul con dos circulicos. El símbolo este japonés de los dos circulicos es que está todo ok. Todo guay. Que está disponible. Contraseña. Aquí, pues, os inventáis una contraseña. Yo que sí. Por ejemplo... Y por ejemplo... Contraseña y confirmar contraseña. Pregunta de control. Están todas en japonés. No sé. La que os resulte más bonita. Y aquí, pues, lo que queráis. Ahí lo tenéis. Aceptar. En este botón de aquí. Ah, la página web dice... Se me ha olvidado algo. Dejarme comprobar. No sé qué ocurre. A lo mejor la palabra que he puesto es demasiado larga. Vale, me cago en todo. Esto no me ha ocurrido antes cuando lo he hecho por primera vez. A lo mejor he puesto mal, a lo mejor he puesto mal esto. Espera un momento. Ah, espera. No. No sé. A lo mejor hace falta... Dejarme comprobar. A lo mejor hace falta que tenga número la contraseña. Que eso es una cosa que suele pasar. Vale. Pueden haber ocurrido dos cosas. O bien que al principio me haya equivocado al poner la confirmación de contraseña. O puede ser que haga falta número en la contraseña. Le acabo de poner un número a la contraseña y ahora me ha dejado investigar, probarlo vosotros. La verdad es que no puedo estar seguro. Vale. Aquí. La primera opción. Esta no. Que ya me pasó que le di a esta y me volvió... Esto es para cambiar. Si ves que te has equivocado en algo le das a esto. Si no, a la primera opción para confirmar. Y después de unos segundos musicales. En cualquier momento. Un día de estos. Eso es. Nos llevará a la siguiente página. Y esto es para... Bueno. Confirmar. No tengo ni idea de que dice ahí. No lo sé. Y aquí vale. Aquí os da a elegir el juego. O sea, vamos a ver. El Sega... La Sega ID vale para muchos juegos, ¿no? Entonces tienes que buscar. En este caso, Phantasy Star Online 2. ¿Vale? Si no lo reconocéis, es fácil. El único... Las únicas letras japonesas que al final tienen un 2. Es el único que tiene un 2 al final. Está por la mitad y si... Bueno. Es este. Tiene un 2 al final, es el único. Ya está. Al botón de aquí abajo. Para activar esa cuenta para ese juego. Imagino que es lo que estamos haciendo, no sé. Vale. Esta opción. Y confirmar. Esto ya está todo hecho. Guay. Vale. Ahora, segundo paso. Nos devuelve aquí. Automáticamente. Yo no he hecho nada. Paso 2. Descargar el juego. Tenéis que darle a este banner grande. La verdad no estoy seguro si... Después de que salga el juego oficialmente habrán cambiado un poco el diseño de la página. Yo se lo estoy haciendo en la fecha en la que... El mismo día que ha salido la Open Beta. Así que no estoy seguro si en el futuro cambiará el diseño o algo. Pero no creo que sea muy distinto para registrarse. Le dais aquí. Y os descargará esto. Un downloader. Vale. Lo descarguéis donde queráis. Al escritorio. Donde sea. Yo no lo voy a hacer porque tardaría una eternidad en descargarlo. Y yo ya tengo... Yo ya tengo la descarga hecha. Porque os estáis descargando un descargador. Cuando le deis ahí... Y eso. Si miráis las ventanicas estas que aparecen aquí. Se abrirá algo como esto. Aquí elegiríais la ruta del destino. Darle al icono este super guay de descarga. Sí. Seguir estos pasos que aparecen en la página web. Vale. Esto es la SEGA ID. Por si no la tenéis... Si no la habéis creado, crearosla ahora. Pero ya la tenéis. Así que esto no hace falta. Bueno. Lo descargáis al escritorio. Lo instaláis. Y entonces una vez que esté instalado. Vamos a ver. Mi... Perdón. Eso no se debería haber visto. Mi precioso escritorio con un montón de cosas. Bueno. Esto. Fantasy Store Online 2. A ver si es ejecutable. Vale. Y ahora os voy a explicar como utilizar la cuenta que os habéis creado dentro del juego. Este sería el tercer paso. Dentro del juego. Vale. Tenéis varias opciones. Iniciar el juego. Descargar el último... La segunda opción serán las opciones. Aquí podéis... Esto me parece que era calidad de vídeo. O sea que sí. Calidad de gráficos. No lo recuerdo. Vale. Resolución. Una de estas era pantalla completa. Esta es en ventana seguro. Creo que esto es ventana sin bordes. Esto es pantalla completa. Pero no me hagáis mucho caso. Porque estas opciones las toqué cuando la pre-open beta y no las he vuelto a tocar. Muchas cosas no me acuerdo. Buscar... En Fantasy Store Hispano puede que esté la traducción y si no buscar una página llamada Fantasy Star Fan Blog, aunque está en inglés. Lo dejaré en el enlace en la descripción también de Fantasy Store Hispano y del blog porque ahí hay traducciones de todas estas cosas. Aunque en inglés. Y el de Fantasy Store Hispano no se esté traducido todavía al español. Bueno. Guardar cambios. Dos opciones que la verdad que no sé lo que son así que no les toco. Y salir del menú este. Tercera opción. Bajarse los parches. O sea. A esto básicamente es lo que le he tenido que dar yo cuando... Cuando he salido la pre... Cuando jugué a la beta cerrada. Pues se descargó todo y no tuve que hacer nada. Y ahora que está la beta abierta en lugar de volvérmelo a descargar todo e instalarlo todo. Con darle aquí instalar los últimos parches y ya está. Pues nada. Vamos a iniciar el juego solamente para que se vea. Cómo funciona lo de entrar con la cuenta que te has creado. Voy a... Si esto se abre. Vale. Permitidme un segundo. Voy a poner el juego un poco más grande. Creo que se está viendo. Dejadme. Sí. Vale. Bueno. Se abre el juego. Darle a Enter o a la flecha que queráis. Esto... Bueno. Puede que salga un parche de traducción al inglés dentro de poco. Si... Eso ya lo diré... No sé cómo. Lo anunciaré de alguna forma. O actualizaré este vídeo y pondré parche de traducción al inglés de los menús. Donde está en la descripción del vídeo. Lo actualizaré cuando salga o cuando me dé cuenta que haya salido porque a lo mejor no me entero. Pero bueno. Aceptar. O sea, bueno. Entrar al juego. Esto te lleva a una página web me parece que de ayuda o algo así. Y salir. Bueno. Cuatro opciones. La primera. Sega ID. ¿Vale? Se ve claro ahí. Sega ID. Aquí es para meter vuestra Sega ID. Vale. Aquí os deja elegir el SIP. Digamos que el SIP es la nave. Esto es el lobby. Digamos. Es el servidor al que te estás conectando. En principio todos los españoles e ingleses o la mayoría de los que hablamos por algún foro y cosas así. Vamos a ir al SIP número 2. ¿Vale? La mayoría de todos los que hablen inglés y español van a estar en el SIP número 2. Si os metéis al 1 o cualquier otro lo más probable es que no encontréis nada más que japoneses. Y no entendéis nada. Así que al SIP número 2. Vamos a ir todos. Aquí te metes tu Sega ID. Ups. Ya no me acuerdo la contraseña que he puesto. Esperemos que sea esa. Se me pasa por inventármela sobre la marcha. ¿Sí? Vale. Ok. Ahora te pide esto de aquí. Es la Sega ID otra vez. El caso es que la Sega ID es común para todos los juegos. Lo que nos hemos creado antes. Pero dentro del propio juego hay que... Aquí puedes elegir también el nombre que va a tener tu Sega ID. Es como la Sega ID propia de este juego. Entonces... Y aquí por cierto sí que puede tener mayúsculas. ¿Vale? Igual que antes no podía, aquí sí. O bueno, no estoy seguro si antes no podía. Pero yo por si acaso lo ponía sin. Pues aquí lo pondría con mayúscula. ¿Cómo es posible que me haya equivocado dos veces a escribir el nombre? Aceptar o cancelar. Y aquí me va a llevar a otra nueva pantalla que me va a decir si quiero utilizar. Esto es configuración predeterminada. Mando teclado. O sea, ratón teclado o mando. Por defecto yo lo ponen ratón teclado. Pero luego utilizar un mando. Pero todo se puede cambiar desde los menús. Creación de personaje. Esto te va a ciertas páginas de ayuda. La verdad ya no lo recuerdo. Salir. Creación de personaje. Ahora mismo no voy a dejar crear personaje. Pero bueno, aquí si le dais no debería ser este error. Os debería llevar a la creación de personaje directamente. Pues eso es todo. Los primeros pasos para quien quiera descargarse el juego, instalárselo y jugarlo. Bueno, alternativamente cuando salga el parche de traducción de los menús al inglés, que estoy seguro que saldrá, salió en la beta cerrada, en la beta abierta no veo por qué no ha de salir. Lo pondré en la descripción. Y a lo mejor pondré un enlace a algún tutorial o algo que sea escrito de cómo poner el parche de traducción en inglés. Pero básicamente es descomprimir una carpeta y meterlo en otra. O sea, no tiene nada de misterio. Eso es todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.